Música Muchas gracias a todos Muchas gracias Le he pedido Le he pedido a Sarita que me acompañe Porque ella Ella ha hecho Un bello esfuerzo Con los jóvenes de toda la patria Y el centro democrático Tiene que ser Un canal de expresión política Para que las nuevas generaciones Se encuentren con la patria Quédate aquí Sarita Querida comunidad siéntense por favor Pastor César Pastora Claudia muchas gracias Por aceptarnos En esta sede Esta noche y en tantas ocasiones Doctor Oscar Iván Zuluaga Candidato a la presidencia de la república Su señora Marta Ligia Sus padres Doctor Carlos Holmes Trujillo Candidato a la vicepresidencia Alba Lucía su señora Muy apreciados compañeros Candidatos al senado María del Rosario Guerra Orlando Castañeda Iván Duque Darío Blandón Tania Vega Carolina Villegas Osvaldo Parada María Claudia Daza Viviana Manrique Margarita Restrepo Jimena Ospina Muy apreciados Candidatos a la cámara María Fernanda Cabal Esperanza Jiménez Eduardo Rodríguez Liliana Alfonso Javier Santi Esteban Andrés Forero Álvaro Polanía Miguel Fierro Muy apreciados Directores del Centro Democrático Representados esta noche aquí Por el señor El ministro Fabio Valencia El doctor Sergio Araújo La señora Ex embajadora Alicia Arango El pastor César Castellanos La pastora Claudia Muy apreciados comunicadores Comunidad Unas palabras sobre nuestros candidatos Unas palabras sobre Bogotá Sobre el entorno internacional y la patria Unas palabras sobre mi experiencia en esta campaña Unas palabras sobre los candidatos Oscar Iván Zuluaga Nuestro candidato a la presidencia Lo podemos definir muy fácilmente En la palabra decencia Y en la palabra firmeza y consecuencia Su firmeza Es mucho mejor que la mía Porque la mía es silvestre Infortunadamente con explosivos La firmeza de Oscar Iván es serena Tiene un tema Que es fundamental para el liderazgo Consistente No es veleta Sabe ser dialéctico Sabe ajustarse A los momentos Pero no cambia Por el cambio de las encuestas No cambia Por el cambio de los auditorios Oscar Iván Gran economista Con todas las credenciales académicas Con sentido común Con corazón social A lo largo de esta campaña He repetido mucho a ustedes Que vino la crisis de los Estados Unidos Y de Europa Los reveses en América Latina De gigantes como México Chile Y Brasil Colombia salió adelante Era el ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga El país Estaba en unas condiciones fiscales difíciles Y él no tuvo inconveniente Con su talento Para financiar Tres millones de familias en acción Un crecimiento por diez Del Sena Para financiar Ya en la etapa final del gobierno 120 mil soluciones de vivienda Con tasa de interés subsidiada Para entregarle a Bogotá Las vigencias futuras Que no han cumplido Para tener más transmilenio La primera línea del metro Y la primera línea del tren de cercanías Oscar Iván Elegido presidente Sería un motivo de tranquilidad De confianza Y de ilusión Para muchas generaciones de colombianos Esta mañana Me encontraba en el Valle del Cauca Cuando vimos en las pantallas De la televisión Que aparecía nuestro candidato Presentando como candidato A la vicepresidencia A Carlos Holmes Trujillo Carlos Holmes Es un recorrido ético En el servicio público De la patria Los caleños Al enterarse esta mañana Decían El primer alcalde Por elección popular de Cali Y el mejor en su historia Y agregaban Ejecutivo y sereno Y profundamente integrado A la ciudadanía Hizo esa alcaldía De acuerdo con uno De nuestros principios Y de nuestros postulados Con un permanente Diálogo popular Tiene una visión De la patria Para todas las regiones Y para todas las ciudades Carlos Holmes Es un Vallecaucano Que honra a Colombia Mis compañeros aspirantes Al Congreso Mujeres valiosísimas Jóvenes llenos de preparación Y de ilusión Han dado una bellísima batalla Una campaña Una campaña de convicciones Una campaña de entusiasmos Una campaña De compromisos con Colombia Una campaña Para construir Confianza En el ejercicio de la política Mis compañeros Van a luchar por las regiones Sin la mermelada Que corrompe la política Cuando haya Que presentar Las solicitudes de Bogotá Como de cualquier región De Colombia Se hará en las plenarias De Senado y Cámara No de manera Trandestina Como discurre El trueque corrupto Entre el gobierno Que da partidas presupuestales Y el congresista Que en pago le vota Será de cara al país Con fundamento De cara A toda la corporación Como se pedirá El apoyo A todas las regiones De la patria Cuando Haya reunión Con un grupo De interés económico O social Eso se le comunicará A la corporación A los organismos De control A la opinión pública El compromiso De mis compañeros Es que las hojas de vida De los integrantes De la unidad De apoyo legislativo Las conozca ampliamente La opinión ciudadana Y que en el portal De internet Del centro democrático Se publiquen Los proyectos De ley Nuestras asistencias O inasistencias Nuestros votos Y nuestras intervenciones En el Congreso Vamos a luchar Por un Congreso Austero Porque la patria Necesita Menos gastos En los organismos En los organismos Grandes Cubiertos por nieves Impolutas Y aquí Donde se instaló La capital De nuestra nación La más verde La más fértil La más bella Sabana del planeta Una ciudad A la que todos Los colombianos Le debemos gratitud Y que todos Los colombianos La tenemos Que querer Hoy afectada Por la movilidad Hoy afectada Por el atraso En educación En salud Por la inseguridad Por la drogadicción Hoy Bogotá afectada Por el atraso En la vivienda Cuando asumimos El gobierno En 2002 A los pocos meses Con un país En muy difíciles Condiciones fiscales Entregamos Al entonces Alcalde Doctor Antanan Mocos Gran alcalde De Bogotá Entregamos Al doctor Antanan Mocos 960 millones De dólares Para que la ciudad Avanzara en el Transmilenio Hace cinco años Y medio Siendo el doctor Oscar Iván Ministro de Hacienda Entregamos A Bogotá Vigencias futuras Para nuevas rutas Del Transmilenio Que no se han adelantado Vigencias futuras Presupuestales Para la primera ruta Del metro Que siguen Veremos Y con la participación Del gobernador De Cundinamarca Entonces El doctor Andrés González Entregamos A Bogotá Y a Cundinamarca Entregó Oscar Iván Nuestro ministro Y a Cundinamarca Y a Cundinamarca Brilló Y a Cundinamarca Brilló ante el mundo Entero Y se convirtió En un ejemplo De competitividad Y de dinamismo La dejan La dejan estancar En un aspecto Y a Cundinamarca A los aspirantes Al Senado Yo al pronunciar Mi lengua española Lo hago con el dejo Característico De mi comarca Pero en mi corazón No tengo sino un dejo El dejo de amor Por toda Colombia Por su ciudad capital Y Y por cada uno De los municipios De la patria Bogotá La Atena Sudamericana Y estancada En educación Dirigida hoy Por un discurso Sectario E ideológico Y 70 mil niños De los colegios Por convenio En la calle Y no avanza La universidad Y apenas Se han construido Unos pocos Jardines infantiles Y se amenazan Los colegios Concesionados En nuestro gobierno Hubo avances Fundamentales No los voy a repetir Creo Profundamente En la propuesta Educativa De Oscar Iván Zuluaga Como el gran camino Para Bogotá Y para la patria Entera Y a él Lo vamos a escuchar Sobre el tema A Bogotá La dirige hoy Un discurso Ideológico Sectario Radical Estatista En materia De salud Si tienen EPS Distritales Como salud capital Que las mejoren Eso estaría En condiciones De atraer La afiliación De todos los bogotanos Pero que no Nos sigan proponiendo Desde el distrito O como lo proponen Hoy Algunos En el congreso Una salud Exclusivamente estatal Que las entidades Del estado Mejoren Pero que no Priven a los ciudadanos De Bogotá Que no priven a los ciudadanos De todos los lugares De la patria De poder escoger Oscar Iván Le referirá El resumen De nuestras propuestas De salud Los gobiernos Que yo presidí Apoyados Y elegidos En la generosidad De ustedes Tuvieron avances En seguridad En inversión En política social También faltantes También cometí errores Que humildemente Reconozco Ante mis compatriotas Cuando se realiza Cuando se realiza Una labor pública Una labor pública Con afecto Uno No tiene obstáculo Para pensar Como ha sido Su labor pública Y para detenerse También En el reconocimiento De los errores En salud Entre las muchas cosas Que hay que hacer Está La de replantear El manejo De las entidades Públicas ¿Cómo así Que hay un caprecón? La EPS Una de las más grandes En afiliados No es de particulares Es del Estado ¿Y por qué está mal? Porque se la entregaron A la politiquería Dicen que la salud Es un negocio Caprecón Hoy se convirtió En el negocio De la politiquería Esta semana Denunciamos nosotros Que en semejante crisis Y pretendían Hacer un contrato De 28 mil millones Para publicidad ¿Por qué? ¿Qué proponemos? Que EPS Es como esa U hospitales Mal manejados No se despoje El Estado De ellos Pero le entregue El manejo A facultades De medicina De universidades De prestigio Como lo hicimos Nosotros Con las clínicas Del seguro social En Bogotá Bogotá El tema De la drogadicción El tema De la inseguridad Esta tarde Hablaba yo Con unos empresarios De Bogotá Y desconocían Lo que está ocurriendo En mi ciudad Y en Cali Crece ese fenómeno De las fronteras Invisibles En los sectores Populares Los ciudadanos No pueden Trasladarse De un lugar A otro Sin permiso De las bandas Criminales Pero el fenómeno Ingresa a Bogotá Lo hemos vivido En el sur De la ciudad Hace poco Le dijeron A Oscar Iván Que una reunión Política Tenía que terminar A las 8 de la noche Porque a partir De ese momento Bandas criminales Aplicaban el toque De queda Y hacían cumplir Las fronteras Invisibles Y los centros De poder No se dan cuenta Y entonces Así se va Deteriorando La seguridad En Bogotá Y en todo el país Y el gobierno Lo desconoce Y nos decían Cómo crece La drogadicción Y no hay Con quién Enfrentarla En el sur De Bogotá En muchas localidades Porque la policía Está desorientada El gobierno Un día Le dice a la policía Que hay que cerrar Las ollas De vicio Pero al otro día Promueve La legalización De la droga Que quede claro El centro democrático Se opone A la legalización De la droga Y le pedimos Le pedimos Le pedimos Definiciones Al presidente Santos Porque hace cuatro años Como candidato Él se comprometía A enfrentar La droga Y después Instalado en la presidencia Empezó a promover La legalización Que nos hable Con claridad Para que el país Sepa que atenerse En la elección Presidencial De mayo Nuestra reforma Constitucional De 2009 Dirigida por el entonces Ministro Fabio Valencia Definió en el texto Que si hay un joven Que cayó En el problema Del consumo Nunca se le lleve A la cárcel Siempre Al hospital O a la rehabilitación Pero al distrito De la cárcel Y la comunidad Necesita las alternativas De prevención La política educativa De Oscar Iván Zuluaga Con esa jornada única Como esla Se la va a repetir Esta noche Y con todos Los elementos Complementarios Como la alimentación El deporte Y la cultura Es la gran Alternativa Para prevenir El riesgo De los jóvenes De caer En la trampa De la drogadicción Estaremos haciendo Un acopio Permanente De informes De inseguridad De Bogotá De todo el país De drogadicción No citaremos A debates Reimbombantes E infrecuentes Sino que Con toda periodicidad Estaremos informando A las plenarias A la opinión Pública Aquello Que recojamos Como información De los ciudadanos Y exigiendo Y exigiendo al gobierno A las fuerzas armadas Y a la fiscalía Que respondan Por la seguridad De Bogotá Y por la seguridad De la patria entera Nuestro gobierno Pasó en Bogotá De 170 mil jóvenes Que se formaban En el 100 a un millón Como también Instalamos las familias En acción Y crecimos En bienestar familiar Y pasamos De millón 200 mil A millón 800 mil Bogotanos Hispenizados Pero La ciudad No obstante Tener la mejor Posibilidad universitaria Del país Como se los va a decir Oscar Iván Todavía tiene un problema Muy grave De un crecido número De graduando De bachillerato Que no alcanzan Entrar a la universidad Ni a tecnologías Vamos A que ese problema Colombia Lo supere Definitivamente Y en el corto plazo La ciudad Todavía tiene Un desempleo De jóvenes Que está alrededor Del 17 18% En el país Del 20 Y eso exige Un gran esfuerzo Con educación Relevante Al emprendimiento Y con el apoyo Al emprendimiento El gobierno Nuestro Creó el fondo Emprender Del SENA Ahora Se propone Crecerlo Diez veces El entorno Internacional Destaquemos Esta noche Una mirada A la hermana Venezuela ¿Qué es El castrochavismo? Primero Digamos ¿Qué ha hecho? Y después Lo definimos Incitó Al odio De clases Quebró Las empresas Venezuela Era un país De 11 mil Industrias Tiene menos De 7 mil Una sola Industria Del acero Producía Entre 5 y 6 millones De toneladas Al año Hoy Dos y medio Tres Pero ha multiplicado La nómina Burocrática Por dos y medio O por tres Menos producción Más burocracia Era un país De más de 600 mil Establecimientos De comercio Hoy De menos De 350 mil Era un país Excedentario En alimentos Hoy Importa 17 millones De toneladas De alimentos Un país Con unas tierras Fertilísimas El sur Del golfo Está Entre las mejores Tierras del mundo Hoy Ociosas Porque Quitaron Todo el incentivo Humano Para trabajar El campo Primero El Castro Chavismo De Venezuela Quebró La empresa Privada Y la consecuencia Es la ruina De los trabajadores El año pasado La inflación En Venezuela Fue del 56% El aumento Salarial Del 10% Pero esta semana Informaba El fondo Latinoamericano De reservas Que todavía No han hecho En muchas Empresas Estatales De Venezuela El ajuste Del 10% Correspondiente Al año pasado Cuando la inflación Repito Fue del 56% Desabastecimiento Y hoy Está Venezuela Con desabastecimiento Me decía Una dirigente Del centro Democrático De Cúcuta Que recibe Llamadas De sus familiares De San Antonio Y San Cristóbal Y le dicen Mándanos Unas bolsitas De leche Algunos Artículos De higiene Unas Bolsas De arroz Algunas Libras De carne Venezuela Primero El gobierno Se ufanaba De tener Desabastecimiento De lo que ellos Ya dominaban Suntuario Y hoy Han conducido A la hermana Nación Al desabastecimiento De lo fundamental Pero la respuesta Es Violencia Del gobierno La respuesta Es Eliminación De la institucionalidad Independiente La respuesta Es Saludamos La bandera De la hermana Patria Saludamos La bandera De la hermana Patria Venezolana Muchas gracias Bienvenidos Hoy Hoy la respuesta Es el encarcelamiento De las voces disidentes ¿Cómo se define eso? Eso es Dictadura Con el agravante Sanguinario Que caracteriza La tiranía Nosotros Necesitamos Dos cosas La primera Solidaridad Con el grito Democrático De Venezuela Solidaridad Por razones De hermandad Unidos Indisolublemente En la historia En el presente Y hacia el futuro Pero también Por los pactos Multilaterales De los cuales Colombia Y Venezuela Son signatarias La lectura La lectura Cuidadosa De la carta Democrática De la organización De estados Americanos Dice que cada País tiene que Respetar la Democracia A su interior Y velar Para que no se Viene No se viole La democracia En los demás Países Signatarios La defensa De los valores Democráticos En Venezuela Nos corresponde Por tres razones Nos corresponde Por hermandad Por la obligación Jurídica De ser ambos Países Signatarios De la carta Democrática Y como medida De prevención Porque nosotros Vamos a impedir El contagio Del Castro Chavir Va a Colombia Primero 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 La tiranía Sanguinaria La tiranía Sanguinaria Albergaba A los terroristas De Colombia Después El actual Presidente De Colombia Que los denunciaba Como ministro Graduó Esa tiranía Sanguinaria De promotora De la parte Colombia Y ahora Nos quieren Llevar A un acuerdo De construcción Del Castro Chavismo En Colombia Los políticos Ahora Les digo Cómo le voy A contestar Los oprobios Y los epítetos A Maduro Prepárense Que le traigo La respuesta Prepárense Que también Le voy A contestar No a los Que me amenazaron En esta campaña Con tomates Sino a algunos Que me lanzaron Epítetos Prepárense Que les voy A contestar Y furioso Les voy A contestar Y furioso Él El político El político Tiene que ser Como el médico Si Sarita Es médica Y yo llego A saludarla Y me dice Oiga Álvaro Usted cómo se siente Y yo le digo Muy bien Y ella empieza A verme Síntomas De enfermedad Ella me tiene Que advertir El político Tiene que advertir A tiempo Yo temería Que si Realigen En Colombia Al actual gobierno Temería Temería Que se Que se Firma Ese pacto De impunidad Con los cabecillas Del terrorismo ¿Qué puede ocurrir? La falta De justicia No genera La falta De justicia Impide el perdón La falta De justicia Da mal ejemplo Cuando había Indulgencia Frente al narcotráfico Pundió El mal ejemplo Y muchos jóvenes Y muchos jóvenes Se retiraban De la universidad Y del colegio Para buscar El dinero fácil Del crimen Del narcotráfico La falta La falta De justicia Genera mal ejemplo Cuando el crimen Es campeón No se dan condiciones En el corazón Del ser humano Para perdonar Al criminal La falta De justicia Puede llevar A que haya Acuerdos De paz De paz En La Habana Y más Violencia En Colombia Este gobierno Este gobierno Empieza A mostrarnos Un deterioro De la economía Nosotros no dejamos Un país perfecto Pero Colombia Que históricamente Ha tenido Una economía Bien manejada No siempre Ha tenido Ese buen manejo Desempeño Sobresaliente Propongo A la reflexión De ustedes Los gobiernos Nuestros A pesar De los faltantes Y de mis Humanos errores Estaban creando Condiciones Para que Colombia Tuviera Un desempeño Sobresaliente En seguridad En economía Y en el tejido Social Hoy regresamos A una economía De desempeño Mediocre Ya hay Muchas dudas De inversión El campo Paralizado Examinen Cultivo Por cultivo Las industrias Paralizadas O decadentes Hemos vuelto A que los jóvenes Empiecen a ver Como única solución Y ayer Lo constatábamos En Cali Apelar A la economía Básica Urbana Apelar Al mototaxismo Al transporte Informal A la venta Callejera El país Está perdiendo Dinámicas De avance Y en la medida Que haya Esa penetración Del terrorismo Del castrochavismo Aún los más amigos Del gobierno Santos Pospondrían De no clausurar Sus inversiones Las aplazarían Las aplazarían Y entonces ¿Qué le puede pasar A la dinámica Económica A las políticas Sociales Cuando ya hay Síntomas De deterioro Fiscal Y además Es un gobierno Que no se hace Querer del pueblo Quiero recordar Que ese diálogo Con cariño Y con entrega De nuestro gobierno Ocho años Con los colombianos Construyó confianza Las elecciones De 2010 Nunca tuvieron Este porcentaje Creciente De voto en blanco Que es un castigo Al gobierno Santos El proceso Electoral De 2010 El proceso Electoral De 2010 A él Llegamos Los colombianos Con creciente Confianza En aquellos Primeros Consejos Comunitarios De 2002 Los colombianos Acudían A reclamar Y con rabia Al final De nuestro gobierno Seguían reclamando El país No estaba Convertido En un paraíso Pero reclamaban Con confianza Los indicadores De confianza Oscilaban Entre el 70 Y el 84 Por ciento Ese espacio Que nosotros Con el esfuerzo De mis compañeros Con el trabajo Abnegado De los sábados Y de los domingos Con entrega Y amor a Colombia Ese espacio Que llenamos En el alma Popular Hoy el gobierno Santos Lo deja Expósito Lo puede llenar Esa mezcla Que han acompañado Que han acompañado Esta campaña A mis compañeros De los diferentes Comités Aquellos Que con María Del Rosario Guerra Han adelantado El esfuerzo Programático A los que han Estado recogiendo Unos fondos Para que esta Campaña Pueda financiarse Quiero agradecer Quiero agradecer A los que han Hecho La tarea En cada Localidad De Bogotá En cada Barrio En cada Aldea De la Patria Muchos Corriendo Inmenso Riergo Como el Riergo De nuestros Compatriotas El de Antes de Antier Con fatalidad En el Chocó El de Ayer Con fatalidad En Córdoba Las Menazas Del Putumayo De muchas Partes De la Patria Mi Gratitud A todos Para mí Este Acontecimiento Que nos Congrega Esta noche No es un Cierre De Campaña El Ejercicio De la Política Con Amor A Colombia No puede Tener Cierres Ni Pausas A Trabajar Nunca Hay Último Voto Siempre Hay Un Nuevo Voto Y En la Noche Del 9 De Marzo Dormir Unas Pocas Horas Para Amanecer Con Tu Entusiasmo A Impulsar La Campaña De Oscar Iván Zuluaga Y de Carlos Holmes Y a Preparar Y a Preparar Los Proyectos De Ley Y a Preparar Los Proyectos De Ley No Para Erradicarlos En Agosto Y Septiembre Sino Para Erradicarlos En La Sesión Inaugural Del Congreso El 20 De Julio Y a Preparar La Elección De Alcaldes Y Gobernadores Y a Proponer Una Reflexión Por Bogotá La Nuestra Será Una Convocatoria Cívica Para Para Que Bogotá Reflexione Sobre Los Problemas Y Su Conducción Cuanto Mejor Que Se Hubieran Prolongado Las Alcaldías De Mocos Y Peñalosa Que No Tener El Retroceso Que Nos Causa El Pánico De Que Es La Cuota Inicial Del Castro Chavismo Ahora Viene El Gobierno A Proponerle A Los Alcaldes Viene El Gobierno A Proponerle A Los Alcaldes Periodos De Seis Años No Les Ayudan Estos Años Les Quitó Las Regalías Les Entrega Mermelada A Través De Los Congresistas Los Chantajea A Través De Los Congresistas Y Para Ilusionarlos Y Ponerlos De Jefe De Debate De La Reelección Les Propone Un Periodo De Seis Años Cuanto Mejor La Reelección Para Que El Pueblo Jurgue La Labor Del Mandatario Que Atornillar Mandatarios Aperezados Durante Seis Años En El Poder Que Bien Que Bien Que Haya Fragor Popular Y No Burocracia Apelmazada Y Sedentaria Que Bien Que Haya Democracia Vibrante En Todas Las Horas Estimados Compatriotas Como Le Habría Ido De Bien A Bogotá Si Este País Hubiera Incorporado Que No Lo Ha Hecho Por Mezquino Y Pequeño Cálculo Ratoncillesco De La Política Como Le Habría Ido De Bien A Bogotá Si Hubiera Permitido La Reelección Inmediata De Mocos Y De Peñalosa Déjenme Decir Finalmente A La Patria Tomando Por Allá El Párrafo De Una Canción Que No Me Atrevo A Entonar Como Es Porque Mi Oído Musical Tiene 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 Virtud Para La Política Quien Oye Poco Le Va Mal Como Músico Pero No Tan Mal Como Político Simplemente Le 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 Refiero A Ustedes Una Bella Estrofa Para La Patria Colombia Lo Que Pasa Conmigo Es Que Te Quiero Es Que Te Quiero Con El Cuerpo Y Con El Alma Es Que Te Quiero Totalmente Es Que Te Quiero Con Con Un Amor Que No Conocía Muchas Gracias Músico 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 Músico